bueno estamos de regreso tenemos un puño de galletas acá, otro puño de galletas acá, tenemos dos grupos se nos separan los grupos, tenemos dos grupos de cuatro personas son ocho personas que participaron, ahora decirles que la competencia en esta ocasión el premio es de cinco dólares, gracias a la amiga Alexandra, Ale Almonte Alejandra o Alexandra? Alejandra, 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 Alejandra Almonte y decirles que gracias a nuestra amiga teníamos unos retos pendientes todavía que hacer en esta ocasión lo vamos a hacer, el equipo si llega aquí y tiene que ponerse la galleta aquí en la frente y luego bajársela y llegársela a la boca, si la llegó a la boca y la agarró con la boca oigan, si ya les llegó a la boca la galleta puede quitársela de la boca sin comérsela, puede quitársela de la boca, la pone a la par y te viene al espacio del otro no, entonces al venir después pero si se le cayó la galleta tiene que recogerla, volvérsela a poner y si no le dé el pase al otro para que al otro lo hagan y si se quiebra se tiene que venir y poner las quebradas cuantas se han quebrado los de cada grupo es que no hay comida no va a ir comida decirles entonces de que ahí el premio es de 5 dólares el equipo primero en llegarse las galletas aquí ese equipo será el ganador de los 5 dólares bueno ya están divididos los grupos chicos están divididos los grupos bueno entonces comenzamos ¿dién viene este equipo primero? que me hacen atrás de esos muritos para no dar más harana pasen detrás y están para atrás de esos muritos paramos ahí y luego haremos el camino a la cuenta de 3, 2, 1 ahora cuidado caro despacho caro despacho caro lento pero seguro caro tranquilo caro tranquilo caro pero seguro caro vaya ya estuvo vaya 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 voy 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 ¡Vaya, Leonardo! Recójala, recójala. Póngala, recóngala. Esa es la ventaja, que no se la estás comiendo a que caiga. ¡Ey! Menea la boca, hija. Tienes que menea la boca como la estás comiendo. Se le cayó, se le cayó. Póngala de vuelta. Casi, ya casi. ¡Vámosle, Gaby, que ya casi! Le va ganando, Gaby. Le va ganando, Gaby. ¡Dale, dale, Gaby! ¡Menea la boca, Gaby! Menea la boca como que se está máscantando. Más fuerte, más fuerte, Gaby. ¡Vámosle, Glenda! ¡Vámosle, Glenda! ¡Más fuerte, más fuerte, Glenda! ¡Vámosle, Glenda! Ahí va, ahí va. Ya casi, Gaby, dale más. Menea más a la boca. Menea como que se está máscantando. No, así te va dar vuelta y te va caer. ¡Gaby, vámosle! ahí está vayas se me cae dale Glenda metete otra vez Glenda ya llegó Mincho ya llegó Mincho vayas casi ahí está ya casi casi le agarra la Glenda tiene que esperar bajarse el otro poquito más mira aquí como mamá se quebró pómsela pómsela no se la van a comer es que Mincho en la nariz la pone tienes que bajarte la cachete viejo bajate la cachete así como le pifilaba a Glenda ahí baja el otro poquito ahí va bien dale Mincho ligero porque esa chica ahí está ahí está vamos vamos siempre tengan cuidado cuando la pongan aquí para que no les vaya a quebrar vamos vamos a mascar bicha usted puede usted puede ¿cómo lo lleva? la soñita Viene Mincho como lenguaje Ahí va, ahí va ya Ahí va, ahí va Silvia Llegó Mincho ya casi, ahí está Mincho, colócalo aquí Ahí está Ya casi, ya casi Silvia, ya casi Los grandes párpados que tiene ¿Cómo no lo va a llevar? Dele, dele Dele Que no te ganamos la novia Dale, dale Pasártelo Dele, dele No la metió Tenías que tenértela aquí en la boca así, agarrada aquí Ahí está, así como la dejó la novia Vamos, vamos, vamos Dale, ahí viene ya, ahí viene ya Dale antes que apure la cara Ahí va la cara Pero es rellena Tenerla, tenerla, tenés que tenerla Silvia Eso, eso Ahí está Dale, dale Silvia Ahí está Vájese, 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 vájese Vájese, 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 claro Muy guayos Miren guayos Vamos Vamos Vájole, vájole Vájole, vamos Vájole, vamos Vamos a ver Hoy sí pistele fuerte porque le va ganando ya el equipo Ya Ahí va, ahí vaya para abajo Ahí vaya para abajo Ya casi la llegó a la vista Vájese, vájese, vájese ¡Vamos Johnny! ¡Vamos Johnny! ¡Vamos Johnny! ¡Vamos Johnny! ¡Vamos Johnny! ¡Vamos Johnny! A la recarga hijo Espérate que hay recarga Debes la recarga viejo Manda la niña a Tonchita Se vaya se vaya se vaya Ya agarraron el hilo ¡No te la pongas muy arriba Mincho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos Mincho! ¡Ay Pipi! ¡Mira la enmienda! ¡No pero ya cae! ¡Mira! ¡Se ganó la Grindy! ¡Se te cayó otra vez Mincho! ¡Vámonos! 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 ahí esta la tierra vayese no es vamos guayo vayese guayo vamos pues vamos a ver vamos a ver como van quiten la recarga hijo la recarga la recarga cortate hijo dale dale que ya casi ya casi te llego ahí esta vayese 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 ahí viene la mira la sargentona con la sargentilla vamos a ver como le va vamos a ver como le va mi mala despidiona dale casi mi renzón la gaby póngala de vuelta gaby esté rápido la baja dale 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 si es como lo que le quita o que quiere meter la mano dale 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 vamos a ver 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 si otra vez esta bichita ahí está ay dios mincho tranquilo guay despacio 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 tranquilo se puede casi guayo dale guayo mucha prisa guayo mucha prisa guayo tranquilo guayo dale mincho mas larga vaya dale mincho no 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 hay bien menos la naranjea la lengua, la lengua, la lengua larga, larga la lengua hay bien menos la piscina dale ¿dónde estás amigo? dale vamos, vamos hay más naranjeo hay muchos no naranjeando vayas no de mí ya casi guayo, ya casi guayo, allá viene la caro, viene la caro, por este ya apla, no que no, ya te vaya a caer vos no me dé caro ahí está la pistilla de vuelta no hombre guayo, no me guayo, mejor ponétela en la frente de vuelta guayo mejor ponétela de vuelta mira la caro, ahí viene la Gaby de vuelta saboreí ese Gaby, no importa que me lo tenga en la boca saboreí, es que muerda hija, muerda no puede morder le cayó ah, le cayó ahí está ahí está ahí está ese nincho patas panda, viene con todo vamos pues vamos Glenda, vamos Glenda ahí está ahí está ahí está ya está ahí está ya se caía ahí el mincho de vuelta a la chimbi vamos chimbi vamos chimbi nos pueden, pongan a la mincho vamos chimbi ya la regó mincho de vuelta vamos chimbi Esa lengua más larga Silvia Ahí está Tres le faltan esto Ahí le faltan dos Tres, cuatro, cinco Esto le cabe en la lengua Concentrate Guayo Tranquilo Hay un ratificio Vámosle, vámosle Ahí está Ya casi, ya casi Dale, dale Seguimos remascando Va, Johnny Va, Johnny Va, Johnny No, Johnny ¿Qué? ¿Qué pasa? No creo, Johnny No creo que es buen ganar Guay Voy, Johnny Oiga, ahí viene Viene para abajo a remascar Remascar, bicho Viene para abajo a remascar Es que es remascado, bicho Es remascado Te van a patear Aquí yo no andas listo Eso le pueden ganar ahorita Como viene Ahí viene la Gaby Viene la Gaby Cuidado, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vá, ahí está Vá, ahí está Vá, ahí está ¿Y qué le pasa? ¿Por qué dice que no? No, yo no podía, pero así aprendí Gracias Gracias a ella y a la amiga Muchísimas gracias Nunca lo habíamos participado Por una, no Por una, pero bueno Me la voy a comer yo Ah, yo quiero comerme una Nunca habíamos hecho el reto La verdad, sinceramente Yo, pero le agradezco Ahí, gracias Vamos a procurar Gracias a Don Will Ahí a William Es que es de pipiliar O me es de pipiliar Para llevarse la galicia Sí Y la mordidita La lengua Es que acá la larga No, yo no sé mucho la lengua A William tampoco Si la hubiéramos conmigo Era el más bonito Ahí el pispinal Ahí el pispinal Ahí el pispinal Ahí porque le retiramos la lengua Ahí porque Para que podamos la propia Venga pues Una colapsaria Y de ahí Y de ahí Me la mordido Bueno, muchas gracias Ustedes hicieron el reto Pues muchas gracias Aquí por regalarme Estos cinco años Bueno, no, nada No, no Aquí tenemos el premio Para este equipo Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias A Alejandro Alejandra Muchísimas gracias Alejandra Por los retos Pues estamos muy agradecidos Y pues Así es Ahí Muchísimas gracias Igual por la confianza Porque como ya lo dijimos En otro video Ella lo envió Con una ex integrante Así que decirle ahí Muchísimas gracias Igual a quien Le trajo el dinero A llegar a este Porque ella Se hizo el tiempo Por ir a traer Y venir a dejar aquí también Así es Pues gracias Ahí a la amiga Por el patrocinio Que hizo Nosotros acá Pero la verdad No ganamos Pero vamos a comer Cayetas Pero ganamos más La verdad que sí Con una Nos ventajaron Dos fueron Dos 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 fueron Va Quedó a medio camino La había dejado Oh Si es que Perdimos Pero Ya si quería yo También Que perdiera Por el patrocinio Por el patrocinio Por el patrocinio No la verdad Que le echamos ganas Dice Mincho Que él no quería ganar El premio A la glenma Ah bueno A la Silvia Agradecerle y a los chicos Aquí no es por pareja Sino que es la inteligencia De cada quien Por pareja Tijo ella solita No es por pareja Así que hay que se hayan esforzado Porque Silvia En un principio Yo igual Decíamos Cómo lo vamos a hacer Pero ya la Silvia Que se logra Pues nunca hay que decir No podemos Hay que decir Lo vamos a intentar De verdad Bueno pues Y así nos vamos a ir despidiendo Ya era del primer reto Gracias a la amiga ¡A la Juntan! Nos vemos un próximo